¿Qué personajes estarán en la octava temporada del Señor de los Cielos? Te lo contamos a continuación La exitosa serie de Telemundo fue renovada para una nueva entrega, la cual llegará a las pantallas este mismo año Y esta continuará con la historia de la familia Casilla, que nuevamente se enfrenta a una dura situación, que afectará el destino de todo el clan La octava entrega ya fue confirmada, con el ansiado y gran regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas Sin embargo, los fanáticos están bajo la incertidumbre de quienes regresarán, ya que poco a poco se van revelando algunos detalles Pues con Rafael, ya sondó los actores que han confirmado su participación en la octava temporada de la exitosa super serie de Telemundo Y todavía la cadena hispana no ha hecho oficial el elenco de la octava temporada Por lo que se deconoce con exactitud, quienes retomarán sus antiguos papeles o sus antiguos personajes en esta exitosa saga Uno de los actores que se apresuró a confirmar su participación a través de redes sociales, es ni más ni menos que Alan Slim Quien le da vida desde hace ya varias temporadas a Jaime Rosales Hasta la fecha, Amaya y Slim son los únicos actores que han confirmado su participación en esta octava temporada del Señor de los Ciencias Y bueno, hasta aquí el video de hoy Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar y por qué no, deja un like También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido Dicho esto, nos vemos en la próxima